La noche entera, ahogado en ti, oh, oh, ven Para tocarme, cobrarle su cintura Y hacer siluetas de amor, a vergonia Oh, 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 ser cierre esa locura Ahogado en ti Canta corazón, con un arco imprescindible de ilusión Señal corazón, donde nubles de amargura Ay, 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 ese corazón Resulta tu inconsciencia de tu voz Pobre corazón, que no atrapa su cordura Quisiera ser un fe, para tocar la vida ahí en tu pezana Y hacer un mundo más de amor, por donde quiera Oh, 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 pasar la noche entera Ahogado en ti Uh, 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 ven Para tocarme, cobrarle su cintura Y hacer siluetas de amor, bajo la luna Oh, 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 ser cierre esa locura Ahogado en ti Y otra noche Para adentro Hacer un fin Cara a cara Venso a venso Y vivir Por siempre Ojalá pedir Y vivir ¡Gracias!